Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto y los invito a que nos acompañen en el siguiente corte informativo con la información más completa de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Esto es México al Día. La CEP informó que la evaluación del desempeño terminó sin contratiempos en las 17 entidades que se realizó este fin de semana. En Guerrero, la Policía Federal anunció saldo blanco durante la evaluación magisterial. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que se prepara un operativo similar en Chiapas al realizado en Guerrero para garantizar la seguridad de los maestros que acudan a la evaluación docente. Estamos preparando el plan de operaciones para la entidad. El objetivo es salvaguardar los derechos de los maestros que quieren ir a presentar esa evaluación, como ha sucedido en Michoacán, en Oaxaca y ahora en Guerrero. La intención no es otra más que eso, es darles las garantías de seguridad a todos aquellos que quieren ir a presentar esa evaluación. La Procuraduría de Justicia de Sonora investiga al exgobernador Guillermo Padrés por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el mundo, después de 17 años, el chavismo pierde el control del Congreso en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reconoce el resultado de las elecciones parlamentarias. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. Y en los deportes, los Pumas de la UNAM y los Tigres de Nuevo León se disputarán la final de la apertura 2015 de la Liga MX. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado, manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.